Música Dijimos que no habría secretos entre nosotros Dijiste que no habría secretos entre nosotros Ahí os quedáis Música Hace ya tiempo que me encuentro solo y triste Mis padres fallecieron hace algunos años Y poco a poco he ido perdiendo la relación con mi hermano Además ya ni me acuerdo de la última vez que vi a mis antiguos amigos Ya hace tiempo que no piso la calle Hoy porque tengo médico que si no Las paredes se me caen encima Hace tiempo que pienso en retomar el deporte Pero entre la enfermedad y la medicación No me siento con fuerza ni energía No estoy en la cresta de la ola Además con la pensión que tengo Tampoco me llega para nada Con 450 euros Ni para comer todo el mes Menos mal que me concedieron Una vivienda de protección oficial Si no seguiría sin tener donde meterme Antes no entraba a casa Cuando no me tomaba la medicación Y me pasaba la vida en la calle dando tumbos Iba como una moto Como un vagabundo Adelante Hola buenas Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien amigo Bueno, ¿qué te pasa? Estoy triste, apagado y me siento solo No sé cómo salir del pozo y necesito ayuda Necesitas ayuda Bueno mira, te hago saber que aquí en Igualada Tenemos un centro que se llama AIDAR Hace muchas actividades y aquí hay mucha gente O mucha gente Y yo creo que sería bueno apuntarte allí Porque estando ahí apuntado Pues conocer a la gente hará muchas amistades ¿Qué te parece? Bueno, no es mala idea Que me cueste mucho Creo que me iría bien para salir de casa Pues mira, miramos de hacerlo, ¿vale? Estupendo Venga, cálgo Pasa, pasa Hola Roberto, ¿verdad? Sí Bueno, está Que estaba de conocerte Pasa, siéntate Encantado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco No estoy muy bien Efectivamente me encuentro un poco depres No salgo a la calle No quiero apuntar No hago nada de nada todo el día Y hace tiempo que he perdido Por la pista de mis amigos Por eso quiero apuntarme a Cluso Pedal Para hacer actividades Y con la gente Y me han dicho que aquí Me podéis ayudar Para eso estamos Mira, este es el horario del club Y las actividades que hacemos ¿Qué te apetece hacer? ¿Cuáles son tus intereses? Yo te puedo recomendar Si te gusta el deporte Que te apuntes a piscina, yoga o a caminar Si no, haz una actividad de otro tipo Como con éxito de radio Cámara, reacción, teatro Mi recomendación Es que al principio No comenceis haciendo muchas cosas Puedes empezar por vosotras actividades Según como te vayas Vamos a tiempo ¿Por qué te apetece ir a empezar? Vale Pues voy a probar con Cristina Cámara de acción Y Café Tertúnez Hola Hola Bueno chicos Hoy hemos quedado aquí Porque ya sabéis Que vamos a ir al par central Traigo conmigo una nueva incorporación Se llama Álvaro ¿Os queréis presentar? Sí Hola Álvaro Yo soy Valencia Hola Álvaro Yo soy Roberto Hola Yo soy Valencia Hola Hola Hola, yo soy Candela Bueno, pues cuando queráis Vamos al par central Y hacemos las fotos Venga, vamos Venga, vamos Bueno chicos Estoy sacando los móviles Que vamos a ir haciendo las fotos ¿Qué te parece algo, no? ¿Te gusta? ¿Te gusta o qué? Ah, pues sí Va parte de naturalidad Y del vestidismo Hay muchas actividades O sea, que es muy bien Sí, sí Me gusta ¿Te está gustando la actividad, Álvaro? Está muy chula ¿Sí? ¿A qué más te ha apuntado? Te ha apuntado mucho a más cosas, ¿no? Te veremos más días Sí, al Café Tertúlia Ah, vale Entonces nos veremos el viernes también Claro que sí ¿Te gusta el fútbol? Sí A ti, si te gusta el fútbol No, es la que me entiendo ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿qué tal Que te hagan bien, Boálvaro? Buenas Buenas ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Esa misma semana Decidí probar el café Tertúlia Hola Hola ¿Qué tal? Siéntate Ahora no hay dinero para tomar café Para que no me caja el calor Hola Hola Vamos a hacer vida afuera Para tomar café afuera nos vemos, nos vemos abajo a ver vamos el club social te cambia la vida te sientes más creativo activo, a gusto contigo mismo y haces amigos sientes que perteneces a un grupo es como si hubiese vuelto a nacer antes estaba agobiado y ahora me encuentro mucho mejor he ganado calidad de vida y ahora me encuentro mucho mejor trước de infeliz redes sociales y ahora me encuentro mucho mejor y ahora me encuentro mucho mejor